Y así comienza el espectáculo Es el más grande Con ustedes el DJ más aclamado Ganador de cinco guerras de misyokis E invitado especial Representando al oriente En la ciudad de Marcai Al lado de los mejores de Venezuela Es el emperador Joni El más grande Don't want no short dick man 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 What is it? Don't want no short dick man Don't want no short dick man Don't want no short dick man It Don't want no short dick man Potamoreshi El operador, Johnny. ¡Basti, basti, basti! ¡Johnny! El más grande El más grande El emperador El emperador El emperador El emperador Johnny 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 Es el más El más El más Es el más grande Digan lo que digan La destrucción va a llegar Así que todo va a quitar Lo has oído Hay que ser sonido Han pensado ya que El emperador El emperador El emperador El emperador El emperador Y la semana comienza el festival ¡Aquí la tienes! ¡Aquí la tienes! ¡Orsa! ¡Orsa! ¡Es! 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 ¡El emperador! ¡Es! ¡Torpedos 1 y 2 listos para disparar! ¡ thats! ¡Torpedos! 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 ¡Listos para disparar! ¡J 19! El más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora, hágalo, después. Con más de 5.000 presentaciones, a nivel nacional e internacional, suena para ustedes. Con más de 5.000 presentaciones, a nivel nacional e internacional, suena para ustedes. Con más de 5.000 presentaciones, a nivel nacional e internacional, suena para ustedes. Con más de 5.000 presentaciones, a nivel nacional e internacional, suena para ustedes. Con más de 5.000 presentaciones, a nivel nacional e internacional, suena para ustedes. Con más de 5.000 presentaciones, a nivel nacional e internacional, suena para ustedes. Con más de 5.000 presentaciones, a nivel nacional e internacional, suena para ustedes. Con más de 5.000 presentaciones, a nivel nacional e internacional, suena para ustedes. Con más de 5.000 presentaciones, a nivel nacional e internacional, suena para ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 El más grande Al lado de los mejores de Venezuela Es Es El emperador El emperador Johnny El más grande Que todo el mundo se ponga a trabajar El más grande Johnny Se ve Y se siente La diferencia Brinca Brinca Parriba Brinca Brinca Para abajo Brinca 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 Para abajo Johnny Se ve Yo soy el ritmo El ritmo de tu voz El ritmo de tus pies El ritmo de la cabeza El ritmo del DJ Y se siente la diferencia El ritmo de tu voz Puede ser Puede ser Yo soy el ritmo El ritmo de tu voz El ritmo de tus pies El ritmo de la cabeza El ritmo del DJ El ritmo del DJ El ritmo del DJ El ritmo del DJ Ahora Brinca para arriba Brinca para abajo Brinca para arriba Brinca para abajo El ritmo del DJ El ritmo del DJ El ritmo del DJ Brinca para arriba 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 Mueve la cabeza Arriba 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!